Un nuevo proceso enfrenta a Carlos Pellé, exgerente de Petroecuador, quien anteriormente fue sentenciado a cinco años de prisión por cohecho. El procesado presuntamente formaba parte de una red para favorecer a ciertas empresas con contratos en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas a cambio de fuertes sumas de dinero. Es así que este martes, acogiendo el pedido de Fiscalía, el juez Patricio Baño de la Unidad de Garantías Penales llamó además a juicio a Marco C., también exgerente de Petroecuador, Diego T. y Arturo E., por el presunto delito de delincuencia organizada. En la audiencia se señaló que de acuerdo al informe de asistencia penal de Panamá y la Unidad de Análisis Financiero, se realizaron transferencias desde las empresas Girbra de propiedad de Alex B., hacia las empresas Offshore, Kilkenny, Bahamas, Skart y Capaya. La cifra que se maneja es de más de un millón de dólares por coimas. Los abogados de los acusados, quienes rechazaron nuevamente los argumentos, deberán desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía. Yo le puedo decir de manera categórica que el ingeniero Calopiña no tiene ninguna sola cuenta en ninguna empresa en el extranjero y eso nosotros lo vamos a tener que probar en el juicio. Lo que planteamos fue que no se había podido demostrar, uno, el motivo de las transferencias y dos, los vínculos entre algún contrato y dichas transferencias. En la audiencia se ratificaron las medidas cautelares que pesan sobre dos de los acusados, Mario C. y Diego T., mientras que contra Carlos Pellé y Arturo E., quienes están prófugos de la justicia, el juicio queda suspenso hasta que sean detenidos o se presenten voluntariamente. Es una decisión netamente personal del señor Ingeniero Pareja. Nosotros como abogados no podemos tampoco, bajo qué garantías, decirle que regrese en ese sentido porque nosotros estamos básicamente defendiéndolo en los diferentes ámbitos y procesos penales que él tiene abiertos. En esta misma acusación, Alex B. decidió someterse al procedimiento abreviado y tras la aceptación de los hechos fue sentenciado a 40 meses de prisión y a pagar una multa de 12 salarios básicos unificados y se pidió una reparación al Estado por más de un millón doscientos mil dólares. Por el caso Petroecuador se mantienen 47 causas penales abiertas, una ya con sentencia por cohecho en contra de 16 personas. 39 causas están en investigación previa, tres en instrucción fiscal y se llamó a juicio en dos casos de enriquecimiento ilícito, uno por lavado de activos y delincuencia organizada. Sofía Montoya, Ecuador TV. Sofía Montoya, Ecuador TV. Gracias por ver el video